Sí, puede que tenga mucha razón porque debería bajar, ¿por qué no? Si no paga, si uno no paga me quita mi casa, ¿no? Y ellos sí, pienso yo, no sé. Lo gastamos lo que tenemos, no lo que no tenemos. Igual yo, pienso yo. Si gasto más de lo que tengo, al final me quedo en la ruina. Y nosotros no gastamos más porque tenemos que viajar a la península y volver. Ellos están todos en la península y no gastan tanto en viaje como nosotros. No, yo no creo que no sea un fraude. Yo creo que no. Es que me estoy enterando por ustedes porque yo eso no lo he escuchado en ningún sitio. Compiten con desigualdad de condiciones porque hay equipos que no se endeudan y no fichan buenos jugadores para no gastar más de lo que ingresan. Y sin embargo, equipos como el Deportivo, que deben muchísimo dinero, fichan a jugadores que cobran muchísimo dinero. O sea, que es una pescaía que se come su propia cola. Hombre, partimos de la base que el fútbol está politizado. Y como tal, pues al final el grande es el que se come todo. Es como la liga española, que es única para la liga inglesa. Si hay una tarta a 20 trozos, pues 20 equipos se comen un trozo. Aquí el Madrid y el Barça, pues se come exactamente. 18 trozos y el resto se comen dos. Y evidentemente es una injusticia. Igual de la desigualdad que el Valladolid subió a primera debiendo 72 millones de euros. A mí no me parece serio que pase esto. Tienen que ajustarse los equipos un poco a un gasto y esto no es serio, porque si no entonces nos ponemos todos a hacer lo mismo. No sé hasta qué punto eso es así, pero bueno, de luego que las palmas están cumpliendo siempre con el presupuesto y con sus responsabilidades. Y el resto de equipos debería hacer lo mismo también, solamente eso. El presidente tiene razón porque el Alcorcón y otros equipos que hicieron amaños o intentos de amaños, eso debería penalizarse y no se ha hecho. Y por otro lado, después hay otros equipos que tienen unas deudas enormes, como el Deportivo, por ejemplo, que compiten, que siguen fichando jugadores. Ayer salió Paco Gémez quejándose de que le habían quitado a un jugador al rayo porque pagaban más y eso no tiene ningún sentido. Esas cosas deberían hacer algo para evitarlas. Sí, yo creo que sí, que trataba todo el mundo por igual y eso es lo que pasa, que aquí en lo mismo Deportivo de Las Palmas creo que no está pasando. Sí, en realidad la liga es un poco fraude porque es que equipos como Alcorcón, Guadalajara, alguna vez el Mirandés, aparte de que se les pide algunas cosas abusivas, como pueden ser las ampliaciones de capital o esos aspectos, cuando un equipo incumple las reglas no se le castiga el Alcorcón, el Mirandés, el Guadalajara creo que se le culpó de la alineación indebida y al final no, se le le dio los tres puntos a la Unión Deportiva. La liga tiene que ser mucho más dura en cuanto a exigir responsabilidades a los clubes que la forman, porque si no, esta liga es un circo. Decir que a un equipo se le consienta tener tanta, tanta deuda con la hacienda pública o con los bancos, deudas que fueren, que no las paguen y que se les permita jugar competiciones internacionales o la propia competición nacional, es una vergüenza. El Atlético de Madrid, el mismo Deportivo de La Coruña que es el que tenemos aquí, son equipos que deben una cantidad de dinero bestial y es que no se les pide responsabilidades. Tienen que o descender o quitarle la ficha federativa, pero que se les impongan sanciones ya. ¡Gracias!